para técnica ¿qué has comprado? muchas barrerías Charo nos ha traído mandarinas y yo Kale o sea Charo ha traído todas esas mandarinas y yo Kale Kale los dos tipos de snacks buenos días desde Panticosa hoy por fin volvemos a esquiar después de dos años todavía me acuerdo que estábamos esquiando en Andorra cuando nos dijeron que España se cierra que nos tenemos que encerrar en casa que esto está muy mal y nos tuvimos que ir de Andorra que es que me acuerdo que hicimos el viaje de Andorra a Vitoria habría cuatro coches en la carretera así que nada hoy volvemos a esquiar no sabéis las ganas que tengo le hicimos el regalo a Mariana por su cumpleaños para venirnos Marta, Mariana y yo hoy se ha venido mi padre que ha podido gestionarse el trabajo para venir con nosotras y nada estamos en el balneario de Panticosa que nos hemos alojado aquí porque vamos a hacer dos días de esquí y el día de vuelta vamos a hacer balneario así que nada vamos a subir para Jormigal y que empiece el día hola bueno estamos teniendo una pedazo de suerte con el tiempo y la nieve increíble increíble can you hear it? I think my heart just kept up in the air this fit man is getting so strong love me so the morning love me all night calm there's something special about you you're the one that I want so come on give me love I'm gonna show you how to move I don't know where my party come hit me with your touch me va a ser y loca salud and me to see you seguimos con el día and yeah you know what's up ain't nothing I won't do I won't do for your body so give me all you got right now I know I'm yours baby so come give me love lo mejor de esquiar el caldito o sea tenemos díazo pero yo soy súper furia olera estoy congelada me he pedido un caldo a neto a ver si entro en calor porque de verdad me he quedado súper destembrada llego el mejor momento de comerse el bucata que te has hecho en el desayuno bueno he tenido que quitarle a mi padre la mitad de su equipo del frío que tengo ahora sí parece una hormiga atómica bueno una retirada de tiempo a mí no es una victoria que aún nos queda como media horita hasta que cerraran pistas pero se ha levantado un vendaval que ha salido todo el mundo volando literal volando mirad la cara de muerto de frío que tengo nada como la sensación de quitarte las gotas de esquiar nada como la sensación bueno primer día terminado hoy era el día que va a hacer buen tiempo pero bueno ha hecho muy buen tiempo porque ha hecho un frío de pela ahora está entrando el norte así que veremos mañana qué tal revientalo el plan parece es una niña yendo al cole ya estamos en nuestro telito carita de esquí bueno nos hemos apalancado toda la tarde en la habitación que teníamos trabajo que hacer y ahora nos vamos a cenar bueno vamos a la marteña menú degustación de todos los postres no nos vamos a cenar Bueno, día 2 Hace considerablemente Más frío, pero Aguantaremos Hoy no pasamos frío Ni de coña No hemos tenido una escubertia porque ponía que iba a estar nevando todo el día, que iba a estar nublado y tal Y ya quiero cuatro nubes así repartidas Pero por lo demás, riazo Y bueno, a ver, es verdad que no sé si sois conscientes que hemos puesto este abrigo, que es un flujo más gordísimo, encima del buzo O sea, que me está congelando la boca al hablar Entonces es verdad que hoy bastante abrigada Pero gracias a Dios hace un solazo y un día Paradita a repostar al solecito Y ya con dos incógnitos Bueno, último día terminado Al final nos ha hecho 10, pero vamos a aprovechar el máximo Y ahora hemos venido a dejar los esquís Organizar el coche Vamos a darles un masaje Sabéis que bañeros son obligatorias, ¿no? Bueno, hoy primer día que hemos ganado a la pereza Y nos hemos venido a cenar a Panticosa Hemos dejado el coche y vamos a ver dónde cenamos Pensábamos que iba a estar esto desangelado Y hay ambientado, o sea, está Sí, sí, me parecen fiestas de Panticosa Pintón de tomate Rico el caldito En pijama da bien, ¿no? Sí En cenando Tortillita de bacalao Para terminar ¿Qué postre hay más rico que unas natillas caseras? Estos están en el vending a saber qué maldades estarán haciendo ¿Qué hay por ahí? ¿Te ha atascado? Queremos no echar Yo no sé lo que ha comprado ¡Es sorpresa! Buenos días de nuestro último día Ya hemos bajado a desayunar Estamos ahora cerrando las maletas Hoy nos toca el día de spa Y nos seguimos a Madrid Bueno, sin presa cuando terminemos todo Y nada, por lo visto No se pueden meter ni cámaras ni móviles Ni nada parecido al balneario Así que os intentaré enseñar lo que pueda Que creo que no va a ser mucho Y nada, eso es todo Hoy tenemos día súper chill De vuelta También hemos estado esta mañana trabajando un poquito Y nada, la verdad es que Nos va a dar mucha pena levantarnos Y no tener ni estas pedazo de vistas Ni el desayuno con el que hemos amanecido todos estos días Que es increíble Empezamos con el Totrix Vamos para el baileario Volviendo a los gorros de natación Bueno, ya hemos salido del circuito de spa Vamos a prepararnos Y ahora os cuento la anécdota del día Porque Anecdótica como poco Mirad que día tan increíble hace Bueno, sabéis, es que ha sido brutal Porque no dejaban meter ni cámaras ni móviles Que nos da mucha pena Por no poder enseñaroslo Porque es muy guay Pero estaba en Televisión Española O sea, nos han estado grabando y entrevistando Me dio una vergüenza O sea, casi que nos han pedido por favor Porque nadie quería salir en bañador En la sauna Y nos han grabado Voy a ver si consigo algún clip Porque sale hoy en el telediario de la noche Así que a ver si os lo puedo poner por aquí Porque de verdad que ha sido Bueno, vamos a dar un paseo por aquí Y... Volta pa' casa Se acabó lo bueno Que va, si empieza el fin de fe Acabamos como nuevas Ahora empieza enero Ahora sí Todavía no había pedado Marta, ¿te quieres caer? Aquí no hay vues a poner los dos pies Si me caigo, pues ¡Olé! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!